bienvenidos hermanos a este encuentro con la palabra en el día de hoy hoy en el evangelio de lucas capítulo 19 versículo 41 el señor se acerca a jerusalén y estando a cierta distancia dice el texto bíblico llora por ella en el evangelio hay dos momentos donde jesús llora uno es este y otro es cuando llora por su amigo lázaro pero es importante tener presente que la lágrima que derrama jesús es por la incomprensión de las personas porque se les habla de muchas maneras y de muchas formas y aún así no terminan de aceptar de entender la misericordia de dios sino que al contrario siempre buscan momentos de escapismos de no seguir la palabra del señor pidamos pues al señor por cada uno de ustedes bendiciones hermano y 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